Ah, coño, pues no sé, a la mierda Tenemos un infiltrado entonces que va en contra No, venga, hombre Venga, ese sí Golazo de Dube Oh my god, claro que todavía no me han salido ¿Cómo la hechas a Wnau? Yo te he visto en el aire Mira, 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 me he volado, me he volado Oh my god Yeeeey, lo voy a grabar Recordadme que lo guarde Yo se lo tengo que mostrar a Pit Mira Chupit Bueno, ya que hiciera un poco cutre, no es pit pit, pero he volado No, no, ahora se me va bueno Las cosas monosas Ay, 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 son las nubes ahora A ver, a ver, es el centro